hola queridos amigos y amigas bienvenidos aquí comenzamos un nuevo encuentro rumbo norte preparamos para compartir con vos un compendio de historias absolutamente diferentes que abordan mundos distintos y que seguro te van a encantar así que acá un poquito de todo lo que preparamos para compartir juntos sean todas y todos muy bienvenidos te queremos presentar a clemar morales clemar es un artista plástico nacido y formado profesionalmente en córdoba pero en su adolescencia el viejo formosa y se enamoró y eligió formosa como lugar para echar raíces y también como lugar del cual extraer inspiración para luego volcar en sus obras de arte una historia de vida llena de anécdotas clemar morales ahora en rumbo norte nacido en tras la sierra córdoba en villa dolores hace muchos años hace un montón de años la única carrera que existía en mi pueblo era el bachillerato y maestro normal nacional década del 60 ya se darán cuenta en nuestra región estaba llena maestro entonces te hubo la posibilidad de venir aquí a formosa a través de un amigo y me trajo yo vine en el año 1968 formosa así que soy de villa dolores córdoba formoseño y bueno y me dediqué a la docencia a la docencia en el interior en siete palmas en estánislados del campo 13 años en la década del 70 13 años y después vine aquí a la ciudad entonces y terminé con mi carrera mi vida de trabajo laboral en la docencia siendo maestro director de escuela y también profesor en en artes en artes visuales cuando pasé al grado superior es decir al segundo grado este ya tenía esa inquietud de pintar entonces mi madre no sé cómo me había prometido como regalo darme óleos yo ni sabía lo que era el óleo pero por ahí escuchaba que la pintura no sé cómo me había prometido como regalo darme óleos la pintura se pintó los cuadros las obras se pintaban con óleo entonces mi madre bueno me llevó y el señor que atendía este la librería se reía como tenía seis años yo como como de dónde aprendiste a pintar óleo y no sé y vas a comprar óleo bueno dice lo tenés que mezclar con tal cosa y desde allí yo sentí esa pasión porque lo mío es una pasión es algo que necesito pintar todos los días casi todos los días pinto excepto los domingos que mi señora me prohíbe no es cierto porque es día de guardar día de no laborable me desperté un día y mi padre me lleva a cerca de la montaña ya cerca cerca de la montaña y vi ese azul fue una conmoción tan grande que que me marcó para siempre no es cierto el azul de la montaña los colores como varían durante el día la tarde las acecas los arroyos los sauces el cambio de el cambio de de estación por ejemplo el otoño toda esa cosa dorada ocre el verano con su verde y el invierno esos árboles todos pelados y llegó un señor español ulderico todo y él este puso como una academia y la tenía llena de alumnos no podía entrar yo hasta que insistí insistí me dio un lugarcito los días sábados y sabes que fue la cosa más hermosa que tuve porque terminamos siendo amigos él me invitaba a comer huevo frito al mediodía y se me seguía enseñando y este y después él me organizó dos exposiciones cuando yo tenía 17 años fueron mis primeras muestras que hice a los 17 años entonces yo dije bueno acá hay algo que hay algo que hay un bichito un virus y bueno yo le doy prioridad al paisaje a lo que me rodea a esa cosa tan sutil que tiene la naturaleza a que varía segundo por segundo vos si pintas la montaña cuando atardece pero por segundo cambia el color atrapar tratar de atrapar esa cosa esa palmera que se mueve yo cuando era niño y mi madre me mandaba agarraba la bicicleta me mandaba a comprar azúcar y yo me hacía una escapada a un lugar donde había cuadros entonces iba estaba 5 o 10 minutos mirando los cuadros ya con eso era una ducha para mí de arte entonces un día soñé y dije quiero tener un lugar para mostrar entonces lo hice a esto gracias a mi señora con la ayuda de ella para invité a todos los artistas amigos que hay acá la suerte de ser amigo por ejemplo del doctor Maradona que él fue mi amigo durante 13 años comíamos casi todos los días en la misma pensión y él era mi profesor de por ahí dibujaba una india una aborigen pilagá mis amigas vaya un saludo para mi mi gente pilagá entonces yo dibujaba cuando hacían las yicas de cháhuar entonces las dibujaba y el doctor Bení Morales me decía acá el fémur es más largo esto, esto otro me hacía una lección de anatomía llevar por ejemplo los lapachos a exponer en el museo del fin del mundo en Ushuaia yo tengo seres queridos allá llevar y exponer eso para que la gente que viene de distintos lugares del mundo lo vienen a visitar vean esas obras a Neuquén a La Rioja a Salta a todos lados llevar eso y uno se siente como embajador embajador de este verde que tenemos nosotros acá en Formosa Carlos Dimitruc se dedica a la apicultura hace más de 30 años y forma parte de la Asociación de Apicultores de Ibarreta localidad de Formosa en la que él vive y trabaja los invita entonces a conocer su increíble historia soy apicultor acá en la zona de Ibarreta provincia de Formosa hace más o menos 30 años tenemos nuestros apiarios en los alrededores de Ibarreta también somos un grupo de productores más allá de mis colmenas en particular hay en toda la zona de Ibarreta unas 2.500 colmenas en producción toda la miel de nuestra provincia es de excelente calidad decimos que la miel de Ibarreta dentro de esas mieles buenas es mejor aún todavía Carlos Dimitruc trabaja como docente en el Centro de Formación Profesional número 11 de la colonia Juanita en donde se desarrollan actividades teóricas y prácticas para la formación de futuros apicultores también trabajo en un centro de formación profesional número 11 de la colonia Juanita mi colonia una de las colonias importantes de la zona de Ibarreta y ahí desarrollamos esta actividad haciendo instrucción y práctica formativa a nuestros estudiantes del centro y también a otros estudiantes de otras escuelas y de otros institutos ahí realizamos las prácticas profesionalizantes de la actividad de apicultura Carlos Dimitruc desarrolla distintos tipos de productos elaborados con miel que luego distribuyen por toda la provincia de Formosa y algunas zonas del país después de algunos viajes que tuvimos la oportunidad de hacer a otros lugares del país de la Argentina a otros lugares de la región y también de Europa en varias oportunidades hemos visto cómo aprovechaban la miel para hacer distintos productos o subproductos agregarle valor entonces de ahí trajimos algunas experiencias como es el hidromiel o vino de miel que bueno, es único acá en la región también elaboramos la cerveza haciendo un estilo único y especial de cerveza con miel también tenemos, cosechamos polen cosechamos propóleo cosechamos jalea real y con ello hacemos algunos productos como es miel con jalea miel con polen el propóleo también usamos en distintas formas para el consumo utilizamos la cera para hacer algunas cremas y también le proveemos de estos productos algunas dietéticas estamos vendiendo todos estos productos a distintas partes del país y tenemos un tráfico importante las personas que adquieren el producto luego siguen comprando hay calidad hay un producto muy este muy firme digamos en cuanto a la calidad la continuidad y orgánico por sobre todas las cosas cada árbol cada planta tiene sus propiedades y eso es seguramente está expresado en el polen en la miel y en todos los productos de la colmencia para el futuro estamos planificando algunas otras acciones que van a venir a reforzar lo que es regionales y barreta esto un poco por demanda de las propias personas que nos visitan nos sugieren un lugar donde degustar la cerveza un lugar donde degustar los salames los quesos los quesillos que también tenemos aquí entonces las personas nos piden que tengamos elaborado algo de eso y poder degustarlo acá en el local yo pienso que tenemos un potencial enorme hay muchísimas cosas por hacer acá creo que tendríamos que sumarnos más productores el techo de esto de la parte de miel y otras producciones regionales creo que no lo vamos a ver por mucho tiempo todavía tenemos siempre contamos siempre con el apoyo de las autoridades para lo que sea la producción agropecuaria o el agregado de valor hablando desde el municipio local que por supuesto le interesa sobremanera todas estas cosas también a las autoridades de nuestra provincia siempre están interesados en todo esto así que es un también un aliciente más para dedicarnos más a todo esto no solo a la miel hay muchísimas producciones que en Formosa son muy importantes y son únicas y tienen características este muy importantes que son valoradas en otras partes del país y del mundo continuamos descubriendo juntos historias de vida que se encuentran en Formosa ¿me acompañan? llega gente de mi tierra me llamo Telma Méndez tengo 35 años vivo acá en Formosa hoy en día hace cuatro años trabajo en Fontex a la mañana dentro del plantel de Fontex porque aparte yo tengo el taller de una cooperativa en mi casa o sea que me dedico cien por ciento a lo que es textil a mí me gusta mucho mi trabajo acá estoy con Lorena que es la diseñadora estoy trabajando en la parte de prototipo cada prenda cada producción nueva que va saliendo vamos probando nosotros primero pasa por por lo que es prototipo y después para que vayamos capacitando para la gente en los otros talleres bueno a mí me gusta mucho Formosa por eso opté en quedarme acá hoy en día tengo a mi hijo estudiando acá en la facultad en la Universidad Nacional de Formosa tengo otro hijo de 16 años que también estudia acá y si tengo una hija ya que es argentina que hoy en día ya está en un jardincito ya y bueno lo que me gusta de Formosa es la posibilidad que a mí me dio que a lo mejor bueno no tuve la misma suerte en mi país y seguir progresando en lo que a mí me gusta ejercer el trabajo que a mí me gusta y que al mismo tiempo de la rentabilidad que tengo que me sobra un poco de tiempo para mi familia para mis hijos y ahora queremos compartir con vos la charla que tuvimos con Mingo Agüero quien es Mingo Agüero Mingo es el fundador de un famoso club deportivo llamado Sol de América y en esta charla con Mingo nos cuenta acerca de las tradiciones de los encuentros de los eventos populares que fueron creciendo junto con el club y que hoy forman parte de la historia y de la identidad de San Miguel que es un tradicional barrio formoseño que es la sucursal del cielo en la tierra o sea que único lugar en el planeta donde brilla el arco iris por las noches de San Miguel y de lo que hoy es la institución de lo que hoy es la institución en el cruz en el cruz de la américa se hace la caña con ruda en la fiesta de san juan en la fiesta del caray octubre y también este hacemos exposiciones de todo lo referente a la parte cultural del barrio llámese la exposición que hicimos hace dos años de los músicos del barrio San Miguel y algunos personajes que son propios de ahí del barrio y este año estamos preparando ya la parte deportiva del cruz de la américa que va a ser para enero de 2021 donde vamos a hacer una mega exposición con también la elaboración de pandorga o barbilete como se le conoce que hay una gran variedad y estamos trabajando en eso o sea yo soy descendiente tengo sangre guaranía vamos a decir todo lo que enseñaron nuestros padres lo estamos digamos pasando haciéndole conocer a la gente lo que es las fiestas populares ahí en el barrio hace muchísimo tiempo que venimos bregando por la cultura regional se trazo como una huella sobre la huella misma que estaba hecha entonces nosotros lo que hacemos es a todas estas tradiciones como el caso de la caña con Rudy del caray de octubre el curso de américa le puso un marco musical nada más o sea para ser más llevadero vamos a decir la cosa y además en mi juventud nosotros fundamos la comparsa maragangala en la década del 70 fue eso y este donde obtuvimos muchísimos premios y nosotros estamos muy contentos por eso y además cuando hay que defender el barrio San Miguel y sus tradiciones no me importa donde sea me voy donde me llame esto es una tradición que viene ya de nuestros ancestros los iny guaraníes de la zona guaranítica acá de Misiones Chaco Corrientes Formosa y Paraguay ya consumían épocas remotas la caña mezclada con la ruda se dice que algunos la discusión sigue todavía si son un traguito tres traguitos siete traguitos para nosotros son tres tragos una un trago por la salud un trago por el amor y otro trago por el dinero esas tres fases es lo que realmente cubre la caña con ruda y además este también se lo conoce como la vacuna de los pobres porque en zonas rurales es difícil conseguir médico entonces en la época de agosto que es el el mes más frío que tenemos acá en esta zona entonces las personas a veces para evitar un resfrío beben la caña con ruda o sea este bebaje es como mágico vamos a decir y la idea central de la caña con ruda es compartir con todo con el vecino con el amigo con la gente que anda por la calle y desearle los buenos augurios porque en realidad este es la caña con ruda digamos es un brebaje bastante fuerte porque es una mezcla de la caña blanca con la ruda la ruda tiene que ser ruda macho la de las hojas más grande y realmente es difícil digerirlo pero tiene un efecto realmente muy positivo y siempre hay un digamos un sacerdote que a la medianoche hace la bendición de la caña de la ruda y del pan nosotros mandamos hacer en una panadería un pan este con la forma de la hoja de la caña con ruda y ese pan se reparte bendecido a todas las personas que participan en nuestro festival y hasta acá llegamos con nuestro rumbo norte del día de hoy ojalá lo hayas disfrutado tanto como nosotros no te imaginas cómo vamos pensando y cómo vamos trabajando en cada capítulo sabemos que este ratito que compartimos juntos te encanta y a nosotros también nos fascina que así sea comunícate con nosotros hacelo a través de arroba rumbo norte tv así nos encontrás en instagram aprovechamos para mandar un saludo muy cariñoso a nuestros amigos del hotel casa grande y también a los amigos de punto mueble y el beso más grande siempre es para vos que nos esperas y nos acompañas en cada uno de nuestros programas que estés muy bien cuídate mucho chau chau